La vocación del joven Jeremías. Dios siempre mantiene su amor por la gente, incluso cuando las personas le fallan. El Señor siempre está dispuesto a perdonarles si se arrepienten de corazón y cumplen sus mandamientos. Un día, Dios tocó el corazón de un joven llamado Jeremías, diciéndole, te conozco muy bien. Ya antes que nacieras, te conocí y te consagré como profeta. Predicarás mis palabras a las naciones. Ah, Señor Dios, no puedo hacer esto. Todavía soy un niño y me falta experiencia, le respondió Jeremías. Jeremías, no me digas que todavía eres un niño. Llevarás mi palabra a todo el mundo. No tengas miedo, porque yo siempre estaré contigo. Y tras decir esto, Dios extendió su mano, tocó la boca de Jeremías y añadió, pondré mis palabras en tu boca. El Señor quería demostrarle que entre ellos ya había algo muy especial, la comunicación divina. Para probarlo, le preguntó, ¿qué veía en ese momento? Veo una rama de almendra, respondió. Y Dios le dijo, claro, soy cuidadoso. Cada palabra que digo es capturada y entendida por ti. ¿Qué ves ahora, Jeremías? Señor, veo una olla en el fuego y la boca se inclina hacia el norte, le dijo. El Señor le respondió, del norte vendrá un enemigo que rodeará todas las ciudades de Judá. La gente no será feliz si se olvidan de mí y adoran a los dioses hechos por sus propias manos. Jeremías escuchó todo con gran atención y humildad. En silencio, pensó amorosamente en las palabras de Dios. Nuestro Señor es muy cuidadoso. Siempre encuentra una manera de advertir a la gente que siga sus mandamientos. Amén.